Ando despacito pa' olvidarme que camino Tus ojitos azabar ya iluminan mi destino Y aun mas por ultima vez a mi puerta te los pido Las brujas de mi umbral besarán tu recorrido Se te ponen los ojitos mas claritos al llorar Carmencita vuelve ya que te escuche respirar Tu me bailas rock'n'roll y a mi me gusta el flamenquito Un duende garrapatero sin ser gitanito Me gusta cantarle al sol y en las plazos las habito Con la frente platea me levanto y no me quito